¡Hola! Bienvenidos a la primera emisión de Radiografía. Colocaremos al maestro Simón Díaz, que en 50 años le ha contado y cantado a América Latina y el mundo. Ocho años en Televisión Nacional, lo hicieron presente en todos los hogares venezolanos a través de Contesta por Tío Simón. El Tío Simón, junto a Chusmita y un combo más de chicos, que levantaron la alegría a nivel nacional. ¿Cómo era que decía Coquito? Pero, calmemos la cosa, dejemos que sea en esta primera edición que veamos al Tío Simón. El Tío Simón ha recibido los premios más importantes que otorga nuestro país en materia musical. Fue distinguido con la más alta condecoración que otorga nuestro Estado, como lo es la Orden del Libertador en su Orden Gran Cordón. Ha representado a nuestro país en múltiples países de América Latina y el mundo. Caballo Viejo ha sido llevada a 10 idiomas totalmente diferentes. Por este motivo y muchos otros, el 12 de noviembre del año 2008, Simón Díaz recibió un Grammy honorífico por su labor. Las composiciones del Tío Simón han sido interpretadas por artistas como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Celia Cruz, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, María Dolores Pradera, Armando Manzanero, Martirio y hasta Oscar de León. Simón Díaz se ha convertido en el ícono de la venezolaneidad y también en el compositor latinoamericano más prometedor de todos los tiempos. La prestigiosa cadena de televisión A&E Mundo ha producido un documental en su espacio Biography, dedicado a la vida de Simón Díaz, que se estrenó en el mes de septiembre del 2004. 17 de diciembre, año 2006, nace Simón Díaz Remixes, una labor de Iván Locher junto a David Rondón. Ellos juntan lo mejor de la música electrónica y la música popular venezolana para hacer este excelente disco. Así lo dejamos en compañía de Babylon Motorhome, un colectivo electrónico venezolano interpretando angustia. Ey, pero quiero recordarles que esta información pueden seguirla de lunes a viernes por la 91.1 FM Líder entre 5 y 7 con Joana Castro García en La Cachetada. Y a través de la 92.7 FM junto a Omar Mayorga en el Rin Rin de Reggaetón de lunes a viernes entre 2 y 4 de la tarde. Nos vemos el próximo fin de semana en Aquí Contigo. Que la pasen bien. Chao. No lloro mi amor Es la agonía Es la separación Y no resisto el espacio Ni la distancia De tu corazón Yo no resisto el espacio No lloro mi amor Es la alegría de tenerte en mis brazos Saber que te me vayas No quiero ni pensarlo Me duele la distancia En tus pechos he parado y es La alegría de tenerte en mis ojos De todos mis ánimos ojos Y no poder mirarte Y en la alegría de tenerte en mis ojos De todos mis ánimos ojos Y no tener tu amor Es la alegría de tenerte en mis brazos Y no poder mirarte Y no tener tu amor La alegría de tenerte en mis brazos La alegría de tenerte en mis brazos Y no tener tu amor La alegría de tenerte en mis brazos